de lastimosamente 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida en este incidente. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. Entonces, la utilización luego de armas de fuego por parte de quienes agredieron y quienes cometieron este hecho irracional, era para buscar fugarse. Se logró la recaptura de 112 personas privadas de libertad que se encontraban en el exterior ya del centro de privación de libertad y hasta el momento en que nos encontramos haciendo un conteo de todos, aproximadamente hay una fuga también importante del centro. Hemos dispuesto a la Policía Nacional y coordinado con Fuerzas Armadas para que las carreteras que unen al Cantón y a la provincia estén custodiadas por personal militar y policial, tanto la vía Santo Domingo-Aloa, la vía por las Mercedes, la vía La Concordia, la vía Alcármen y la vía a Patricia Pilar-Buenafé-Quevedo, con la intención de recapturarlas. Nosotros pensamos que las medidas adoptadas por ciertos jueces terminan siendo dramáticas y terminan generando todos estos incidentes. Es predecible que quienes buscan movilizarse de un centro de privación y encuentran apoyo jurídico son los que están atrás de estas, lastimosamente de estas masacres. Son los mismos actores los que hace un mes en la cárcel de Turi, en Cuenca, participaron. Ahí se tomó la decisión, el Presidente de la República tomó la decisión de aplicando el reglamento de disciplina del Servicio Nacional de Atención al Adulto Infractor SNAI y aplicando las regresiones a los beneficios penitenciarios debían ser trasladados a un centro de máxima seguridad como es La Roca. Sin embargo, uno de ellos, que fue quien participó activamente en los incidentes del mes pasado, recibió con fecha 28 de abril una medida cautelar por parte de un juez de la Unidad Judicial Penal del Sur de Guayaquil. Y esa medida sobre la cual había que dar cumplimiento so pena de que quien no la cumpla caiga en desacato es la que aparentemente provocó ahora toda esta irracionalidad. En el Turi se enfrentaron, o en la cárcel de Turi, se enfrentaron los autodenominados lobos como una fracción de la misma organización que se había dividido, autodenominada de siete. Y ahora sucedió absolutamente igual. Una organización criminal autodenominada Los Lobos es la que básicamente agreda, agrede y elimina a 41 personas de la otra organización. Desde la zona de 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 la zona se ha activado el comando de incidentes en el puesto de mando del comando general, donde se han articulado todas las direcciones de inteligencia, investigación y servicio preventivo. Se presentó una contención inicial con personal que estaba prestando sus servicios en el centro penitenciario. Posteriormente, todo el personal disponible en la ciudad acudió a dar la respuesta y respaldo a esta operación. Tuvimos el apoyo de contingente de fuerzas armadas, un equipo de combate, y se desplazaron todas las unidades tácticas de los sitios aledaños a la provincia. Una vez que se contó con un contingente inmediato que podía sostener la operación, se avanzó al área administrativa, posteriormente se tomó el control en mediana y mínima seguridad y al momento tenemos el control de todos los pabellones. En estos pabellones se está procediendo a hacer registros minuciosos, se está pasando lista de todos los PPLs para verificar cuántos realmente no se encuentran presentes en el centro penitenciario. Se realizó algunas capturas de PPLs que estaban evadidos fuera del centro penitenciario y se encontró cuatro armas de fuego tipo fusil, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, munición y alimentadoras. Al momento hay un dispositivo que está en tres cercos, un cerco perimetral de las ciudades, igualmente se manifestó que se ha coordinado con fuerzas armadas algunos operativos de control en las rutas de ingreso y salida de la provincia. También se encuentra con un cerco en el perímetro inmediato al centro penitenciario que está conformado por algunas unidades policiales. También estamos contando con el apoyo de la Comisión de Tránsito. Tenemos dispositivos de emergencia del cuerpo de bomberos que también están colaborando y tenemos dispositivos tácticos al interior que están manteniendo el control de la situación con unidades tácticas y con la unidad de mantenimiento del orden que controla el orden público. Adicionalmente, equipos de criminalística se han desplazado para hacer los levantamientos de cadáver respectivos y personal de la unidad de criminalística nacional. También estará presente para fortalecer los exámenes médicos legales que se requieren. Actualmente, todo el personal disponible está comprometido en la operación y vienen aproximadamente 150 policías más adicionales a los 200 que se encuentran en el lugar y se encuentran también 200 miembros de Fuerzas Armadas al momento colaborando en el centro penitenciario. Bueno, nosotros hacemos el reclamo público. El reclamo público hay un gran trabajo por parte de la policía en las cárceles. Hicimos una contención y una respuesta en el Turi. Hicimos un traslado tomando una decisión crítica de llevarles a la cárcel de La Roca y sin embargo, acciones de diferente tipo lo que hacen es desvanecer el trabajo que viene haciendo la policía. Cuando hay este tipo de incidentes, la policía tiene que enfrentar poniendo en riesgo a sus unidades policiales, poniendo en riesgo las operaciones enfrentándose a armas de fuego, a granadas. Por lo tanto, estas acciones no son adecuadas si queremos restablecer la seguridad en el país y en el sistema carcelario.